Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Silvia y les quiero platicar un poquito, les quiero platicar un poquito, chicas, de la promoción del mes, ¿ok? Para que lo vean y la conozcan y sean, para que sepan, ¿de qué se trata la promoción del mes? Ya saben que ahorras, pero bueno, vamos a platicarles un poquito de lo que puedes ahorrar y lo que va a incluir, ¿ok? Ahora déjame, me comparto, recuerdan compartirme, chicas, compártanme para que puedan participar y me ponen compartido, ¿ok? Compartido. Entonces ya vamos a empezar. La promo del mes y es cobertura completa. Ok. Bueno, entonces les voy a platicar un poquito de qué es, ¿ok? Nada más quiero entender cómo funciona esto, ¿ok? Bueno, ahí quedó. Bueno, fíjense, ¿cómo es? La cobertura completa es el maquillaje, el corrector y el primer. Esta es la cobertura completa, ¿ok? Para una cobertura completa. El primer te va a ayudar a que la piel se haga más lisa, a que no se meta el maquillaje en los poros y también, por ejemplo, si tienes un poquito de arruguitas, así, no se te va a meter el maquillaje ahí porque muchas veces te pones corrector y cuando te ríes se te notan en chorro los pliegues. Esto va a ayudar a que no se te note los pliegues, ¿ok? Hola, Cholito, ¿cómo estás? Buenos días. Ya me voy a trabajar nada más que rapidón para platicarles la promo del mes. Bueno, entonces incluye el primer, que son los cuatro fantásticos, ¿eh? El corrector, el maquillaje y puede ser el spray fijador o el polvo translúcido. Puedes escoger, puedes escoger polvo fijador, spray fijador, polvo translúcido, todos estos cuatro, cuatro fantásticos. O bien, puedes irte un poquito más, así, plus. El plus incluye la brocha esta nueva, está bien suavecita y también incluye el maquillaje en barra, que todavía no me llega, pero es un maquillaje así en barra, que cubre también de todo. Tiene súper buena cobertura. Esa cobertura, se parece un poco al maquillaje en crema, ¿ok? Este, el nuevo maquillaje en barra. Entonces, este, tú también, Cholito, participa. Les estoy invitando a todos que participen en compartir mis videos. Cuando los compartan, chicas, ponen compartido para anotarlas. Y estoy rifando una tarjeta de 20 dólares, ¿ok? Una tarjeta de 20 dólares. Ahí se me nota mi blusa de abajo. Bueno, entonces, por ejemplo, el primer, ¿no? Te pones primero el primer antes de maquillarte y luego te pones, puede ser el corrector o el maquillaje. El maquillaje es cobertura media. Si quieres un poquito más de cobertura completa, por ejemplo, yo me puse un poquito aquí, que tengo un poquito de negrito aquí en la parte de aquí de mis ojos. Me puse el corrector. Este corrector tapa lunares, tapa tatuajes, tapa de todo, tapa estrías, tapa muchas cosas. Este, es contra agua. Este chiquito, pero, este, tapa de todo. Y, por ejemplo, puede ser, yo me puse el mismo tono, chifón, digo, tafeta, mismo tono de corrector y de maquillaje. En verano soy chifón. Este, pero, por ejemplo, el corrector te lo puedes poner, si quieres iluminar, puede ser un tono más claro o dos. A veces me pongo el velor, me lo pongo en la parte de aquí o aquí. O si quieres tapar mejor cobertura, mismo tono de tu tono de piel. O si tienes las ojeras muy negras, puede ser un tono, dos tonos más oscuros de tu tono de piel, subtono rosado, ¿ok? Bueno, y luego el spray fijador o el primer. Este es para fijar el maquillaje, te ayuda un poquito a hacerlo del baking de la piel, que no se está notando tan bien lo mismo. Las arruguitas, te dura más el maquillaje, control de la zona, te grasa. Y el spray fijador, el spray fijador te lo puedes poner al final de maquillaje. Este es súper padre, por ejemplo, para la gente que vive en climas húmedos. Este te va a ayudar mucho a que no sudes tu piel, a que te dura más el maquillaje. Es como cuando vas a hacer son de belleza, que te peinan bien bonito, ¿no? Y si sabes, si vives en un clima muy húmedo, se te cae todo. Pero no, por ejemplo, si vives en un... te pones el maquillaje muy bonito y te pones el spray fijador, te va a quedar muy padre. Yo, por ejemplo, ahorita que me voy a trabajar, me puse los cuatro, estos, me puse los cuatro, ¿ok? Porque me pongo este después para ayudarme un poquito para la piel, para esta parte de aquí. Y también me ayuda un poquito para mi zona te grasa, para controlar la zona te grasa. Y también me ayuda para, cuando me pongo mi contorno, me ayuda a casualizar un poquito, ¿ok? Y luego, al final me pongo este, porque ya no me maquillo yo. Así me quedo todo el día, ya me voy al gimnasio. Y luego, entonces ya quede tu maquillada todo el día, tengo que andarme retocando el maquillaje. Entonces, eso es cobertura completa. Es la promoción del mes y está en especial. Si quieres hacer la plus, te puedes llevar la brocha y te puedes llevar el maquillaje en barra, ¿ok? Que ya los pedí. El maquillaje en barra lo vas a poder ocupar para, también lo digo, para cubrir, cobertura completa. Y también puede servir para tapar tu atuaje, lo puedes aplicar más fácil o como correctora, como maquillaje, ¿ok? Y lo puedes aplicar con la brocha o con cualquier otra brocha o con tu esponjita. Bueno, pues eso es todo. Nada más que te quede un poquito que era la promoción del mes, chicas. Y las representantes de Yuni que vendan 10 paquetes de esos, si llevan un set para hacer selfies, ¿ok? Bueno, pues es todo. Que tengan excelente día. Gracias por compartirme y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.